Noche otra vez Me emociono porque es hora de soñar Y solo ahí estoy cerca de ti Pues solo ahí soy capaz de ser feliz El viento nos cargó hacia el cielo Juntos tú y yo Y prometí jamás dejarte ir Y así olvidar Que en la vida real estoy sin ti Y al despertar tu ausencia mata Quiero mudarme al mundo de mi almohada Oh, ver tu cara y sentir tu fragilidad Esto no pasa en el mundo real Si un día te llego a ver Te prometo no interferiré No importa ya Te veo al anochecer Mismo lugar Y el mismo sueño que ayer Ahí te haré sentir Lo contrario de cuando me alejé de ti En la realidad Todo lo que existe aquí Es tuyo Toma todo Tómame Y al despertar tu ausencia mata Quiero mudarme al mundo de mi almohada Oh, me haces falta aquí En el mundo real Tiene que ser suficiente soñar El día ha llegado ya Solo me queda Volver a esperar La oscuridad Muchas horas más Te veo allá Hasta mañana ¡Hasta la próxima! ¡Chasta las 5! ¡Chasta las 19! ¡Dude cho救ume game 7! ¡Ahora!